Aquí los otros protagonistas del día, Ana Urruti y la cuadrilla de Bacchio. ¿Surfistas? Pues sí, habéis acertado. Nos vamos a por setas con una cuadrilla de surfistas. A disfrutar del mar, pero desde la perspectiva que nos da la montaña. ¡Eh, cuadrilla! Que yo ya he subido al monte, ¡venga! Este vídeo lo vamos a mandar a Ana hoy a Leguraldi. Vamos a ver. Pues va a ser que aún no vamos a recoger setas. Me da que están buscando alguna otra cosa. ¡Cogiendo magurios! Mira, Pompi, ve, mira, esto está lleno. Mira esta pared como está. Mira, mira, enfoca aquí. Mira. Pues eso, que vamos a por magurios, carraquelas. ¡Ve tú, ve tú! Mira qué tamaño, ¿eh? Mira, mira, mira. Tocho, ¿eh? ¿Qué? A mí me gusta más el magurio del Percebe. En serio, esto es un manjar. A mí lo que me gustan son los hongos. Cuadrilla, vamos al monte. Nos vamos a poner chatas. Nos vamos a poner las botas. Bueno, vamos a coger un poquito de agua salada. Bueno, y ahora a cocinar los magurios. Si ya digo que hoy se nos caducan las setas. Pues está allá, ¿eh? Está allá. ¿Está o qué? Está allá. Sí. Está acá. ¡Qué bueno! ¡Vaya color, eh! Igual no llegamos al monte de chavales, ya me he cogido agua aquí. Venga, cuadrilla, que con la tripa llena seguro que cogemos más setas. ¡Vaya color, eh! Después de un buen desayuno, por fin hemos llegado al monte. Ni que tuviéramos que subir a Everest. En fin, a por setas. Ana, ¿qué vamos a recoger hoy? Ha habido un pequeño brote la semana pasada, a ver si nos han dejado alguna, porque aquí hay mucho que arrasa, pero bueno, a ver si hay algo. Venga, vamos. ¿Qué? Me cago en mirar esta. ¿Qué? Estas son alampernas, ¿no? Ahí va. ¿Quién entiende esto? ¿Alamperna? Está ahí, eh. Bonita. Esta es la que se come con leche, ¿no? Como un filete. ¿La gente la pone como... sí. Bueno, vuelta y vuelta también con aceite, ¿no? Que está muy rica la chapela. La galamperna es una de las setas más grandes que podemos encontrar en nuestros bosques. Hasta hace 30 años apenas se comía, pero en los últimos años cada vez más gente se anima a consumirla. Eso sí, para cocinarla hay que cortarle el tallo. Y este es el anillo, cuando está cerrada. Ah, ¿sí? Y esta ya es adulta, ya está hecho. Esa ya está para comer, ¿no? ¡Qué bueno! Pues venga, a la buchaca. Hemos encontrado el tirón 2. ¡Qué buena! ¿Eh? ¡Ojo que se cuesta, eh, chicos! Está sequísimo. Iroh, acláranos una duda. ¿Qué tiempo tiene que hacer para que haya un buen brote de setas? A mi forma de entender, es clave que desde finales de verano el tiempo sea lluvioso en cantidad y en número de días, y además la temperatura templada. Si se dan esas condiciones, seguro que en poquitas semanas hay un buen brote de setas en todos los bosques. Bueno, seguimos con el paseíto, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Dónde vamos? Pues seguimos buscando setas, que todavía nos queda mucha cesta por llenar. Mira, aquí hay otra, mira, mira. ¡Ahí va! ¿Esto es más boletus? ¡Uh, boletus! Mirad aquí. ¿Boletus? Un hongo nada más empezar. Estos sí que saben. Mira qué boletus hemos pillado. Aquí hay dos. ¿Eh? Pues va a ser que no. Vaya, hombre. ¿No? Va a ser que no. Pues ya me parecía a mí que no podía ser verdad. Esto es un hongo común. ¿Sí? Pero el boletus tiene el tronco más gordo. Ajá. ¿Y se come este? Sí, este se come. Pero no es muy allá, ¿no? Ah, este es... Comestible pero no merece la pena. El boletus es besugo y este es como el chicharro. Ya. Ah, sí. Más o menos. Pues hemos unido por besugos, ¿no? Esta seta no te hace mucha gracia, Alberto. No, no, sí. A mí me gustan todos. A mí me gustan todos. Pero el boletus, claro. Tiene una otra categoría. A ti, Ana, ¿cuál es la seta que más te gusta? A mí me gusta el boletus también, el que más. Pero también me gusta la trompetilla esa negra. No sé cómo se llama. Trompetilla de la muerte, creo que le llaman algunos. Me encanta. Trompetilla de la muerte, un nombre muy sugerente. Que además visualmente la ves, efectivamente. Ves negro, trompetilla de la muerte y dices, va, pero luego es un manjar. A mí me encanta. Pues Ivonne está encantado con las que hemos recogido hasta ahora. A ver si encontramos algún hongo, algún boletus y lo comparamos. Vale, ¿eh? Para que veáis lo del tallo. Son bonitas, ¿eh?